Un joven de 21 años ha muerto este lunes tras una pelea en la puerta de la discoteca Caña Brava situada en el municipio madrileño de Fuenlabrada. La víctima presentaba una herida por disparo en la cabeza. Otras tres personas han resultado heridas. Uno de ellos de 31 años ha acabado la reyerta con una herida de arma de fuego en un hombro y otros dos jóvenes de 18 años con heridas de arma blanca y disparos. Un joven de 21 años ha fallecido y cuatro personas han resultado heridas esta madrugada tras un tiroteo y una reyerta con armas blancas en una discoteca en Fuenlabrada, según ha informado un portavoz de emergencias del 112 de la Comunidad de Madrid. Los hechos han ocurrido en la discoteca Caña Brava situada en la calle Luis Sauquillo en torno a las seis y cuarto horas esta mañana donde se han desplazado varias unidades del SUMA 112 además de agentes a la policía local y nacional. El portavoz de emergencias de la Comunidad de Madrid confirma el fallecimiento de uno de los implicados. Un varón de 21 años que presentaba una herida por arma de fuego en la cabeza estaba amparada cardiorespiratoria se le intenta reanimar durante aproximadamente 40 a 45 minutos y finalmente solamente se puede confirmar el fallecimiento. Además los sanitarios también han atendido a un joven de 31 años por herida de arma de fuego en un hombro y en la clavícula y se ha trasladado con carácter moderado al hospital 12 de octubre. Según fuentes policiales este hombre pasaba por allí y no estaba implicado en la pelea. Otros dos jóvenes de 18 años también están implicados en el suceso uno con herida de arma de fuego en un brazo y una contusión en la cabeza no grave y otro con carácter leve con cortes en la mano y en la cabeza. Los dos autores huyeron del lugar de los hechos por la calle Extremadura. Los vecinos de la zona se sienten sorprendidos por el suceso ya que aseguran que suele ser un barrio tranquilo sin altercados. Todos los heridos son de origen extranjero y el caso podría tener relación con el homicidio de la noche anterior en la localidad Corcor, donde los investigadores creen que podía estar implicados miembros de bandas latinas.